¿Verdad la su firma de este lado? ¿Aquí? Sí Ven, Andrés, un contrato y regresemos el tanque de gasolina Sí Bueno, pues ya salimos del aeropuerto y nos ofrecieron una promoción o una especie de algo que nos daban el coche a renta en 200 pesos Primero en 500 Primero en 500, después en 200 nada más teníamos que, estamos ya en Hertz Es un convenio que tienen con Hertz, lo hacen a través de Hertz Y lo único que consiste esto, es que tenemos que ir a un desayuno, mañana A las 8 de la mañana lo agendamos Nos dicen que son 90 minutos, supongamos que sean 2 horas 2 horas de nuestro tiempo y el coche en 200 pesos, no está mal Ya les diremos si fue RIA o no Y este es el coche, es un Nissan March Un Nissan March Este... Sí, está viendo ese correo Hacen la dirección de la ayuda ¿Verdad la su firma a este lado? Uh-huh ¿Aquí? Sí Ven, Andrés, un contrato y regresemos el tanque de gasolina Y bien, este es el coche, ahí está la Maris ya adentro Y ya, este es el famoso coche Que nos va a costar 200 pesos por 5 días A ver si es cierto Yo espero que sí Lo pregunté y reiteré en varias veces y sí, que no había ningún problema Entonces es un March Nissan March Y... Pues ya, vamos a empezar la aventura Saludos Estamos ya saliendo del aeropuerto de Cancún Ya en el... Tu coche de 200 pesos En el March Que nos ha costado hasta el momento 200 pesos Es lo único que hemos pagado Y bueno, para los que nunca han rentado carro La verdad es de que... Bueno, es muy conveniente Porque están muy, muy caros los taxis aquí en Cancún Y para ir al... O sea, si no vas a salir de tu hotel, está bien Pero si piensan ir y venir La verdad es de que sí les convendría rentar un carro Todo esto es la zona de agencias de renta de carros Ajá Y no se preocupen Para llegar aquí, está cerca del aeropuerto Te traen en un... En una... En un churul En una camionetita Vean Este es Interjet Interjet también tiene unos churuls Este, por 120 pesos te llevan Por persona te llevan a Playa del Carmen Y 50 a Cancún Ajá, 50 pesos a Cancún La verdad es de que es otra muy buena opción Para que no paguen el taxi Que sí puede llegar a estar bastante caro Te llevan a la central de autobuses a Deo Tanto de Playa del Carmen como de Cancún Sí Por si quieres saber a dónde llega Ajá Y te puedes mover de ahí a Bacalar A otros lados Entonces, este... Es una buena opción Sí, tomar el camión Miren Pero el único requisito Si quieren rentar el coche Pues igual muchos ya lo saben Es tarjeta de crédito Sí Lo que sé es lo que sé es indispensable Sí, necesitan la tarjeta No creo que lo puedan rentar Y también dejas un depósito Y también dejas un depósito De hecho, es lo que vamos a hacer nosotros Nos dieron unos cupones Para ir al desayuno Bueno, en el desayuno Nos van a dar los cupones Para pagar con eso Y ya con eso se liquida el coche Nada más los 200 que pagamos hoy Mañana ya les explicaremos bien Cómo está lo de los cupones En cuanto nos los den Y en teoría ya con esos cupones Equivalen al total De la renta del carro Entonces esperemos que todo esto Que se ve tan bonito Sí, sea realidad Habíamos dicho Como parte de la renta del carro Teníamos que venir Para que fuera gratis Teníamos que venir A una plática Venimos aquí al hotel Nao Zafir En Puerto Morelos En una plática Que según era de hora y media Y acabamos de salir Es la una y media Diez, once, doce, una Tres horas y media Estuvimos aquí En este hotel Este Bueno, entonces Después de la plática La plática también Muy insistente Era para venderte Un tipo de tiempo Compartido moderno Un esquema Similar Basado en puntos En este Que podías usar Aquí En toda la cadena de hoteles En Secrets Dreams Este Bueno Y también En paquetes vacacionales Te van mandando Este Varias personas Primero uno Te recibe Después llega otro Que te pide tus datos Después llegó Una señorita Que nos acompañó Este A desayunar Ahí al buffet La verdad que Pues no Nada Nada más Así como Wow Normal La comida Bien Y después Este Llegó Otro señor Después una chava Y un chavo En total Seis personas Fueron las que nos atendieron Fueron atendiendo En diferentes momentos Y cada uno Nos ofrecía Como diferentes Formas Del paquete Este Que si Casi que Si pagábamos Mil pesos Ahorita Y después Pagábamos Todo lo demás Empezaron Con un costo De ¿Cuántos? Como 60 mil dólares 13 mil 500 dólares Y fue bajando Este Después Hasta un 50% Nos daban el paquete Si alguno de ustedes Estén interesados En comprar Uno de estos paquetes Háganse el rogar Para que Lo consiga Este Con 50% Y con algunos beneficios Ya te empiezan a dar Una semana gratis Este Unas noches También gratis Entonces Bueno Ese es un tip Para los que si Quieren Este Quieren Un Un tipo de tiempo Compartido La verdad que al final Pues si Vienen de vacaciones Tienen familia Pues vale la pena Y para los que no Que solamente Quieren la renta gratis Pues aguanten Presión Hasta Y dedíquenle Pues el tiempo Y ya nos dieron Nuestros cupones Estos son los que vamos A entregar en Hartz Donde rentamos el carro Es equivalente La renta Equivalente De 75 dólares Y nos regresaron Nuestros 200 pesos Del depósito Que dimos en el aeropuerto Entonces quiere decir Que la renta del coche Va a salir gratis Exactamente Bueno Pues esta fue Este La visita Al No Zafir Y para la venta Del Este Paquete Vacacional La aerolínea señores Interjet Ya entregamos el coche Y No nos cobraron Entregamos el coche Entonces ya Nos van a llevar al aeropuerto Ya te los contamos Y nada más A manera de conclusión Para los que se quedaron Con la duda De De si habíamos pagado O no La renta Del carro Les queremos decir Que no No pagamos nada Aquí viene la cantidad Que tendríamos que pagar 1500 Pero Pero Por los vouchers Y la plática La que fuimos Del tiempo compartido No nos cobraron Nada Cero pesos Entonces Con Hertz Si cumplen Con la promoción Nada más Como les decíamos Tienen que resistir Para no comprar El tiempo compartido Por más Que se los pinten bonito Resistan Y no lo compren Pero Para que les den al final Sus vouchers Y puedan ahorrarse 2500 pesos De la renta del carro Votra pensión De la renta del carro Votra pensión De la renta del carro 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 Gracias.